Mujeres, dedicadas para ti, de Ivy Queen, de Ivy Queen, cantando conmigo, ok Ya yo me cansé, que me digan mentiras, no creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy, soy, y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quieres y me amas Que como yo nadie te roza en tu cama, pero porque tienes amarga en tu piel Es el lápiz de labio, explícame de dónde salió, porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy, acaricio tus cabellos y los besos que te doy, pretty boy Ahora tú me tienes que explicar, porque si yo te amo tanto, tú me tienes que engañar y jurar Mami, solo yo te quiero a ti, yo no tengo más ninguna, porque tú eres para mí, you my queen Eso yo no lo creo, tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Baby, explícame qué pasa, que me culeo Yo presiento que es lo nuestro, tú te pones feo Si me dices, me dices que me quieres y me amas Que como yo nadie te roza en tu cama, pero porque tienes amarga en tu piel Si me dices, mis amigas que me vieron en la disco, háblame claro, no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder, espero que las noticias que tienen hasta mí, todas sean positivas o tú lo vas a sentir Pa' que no juegues con las mujeres y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es el juego que te entretiene, hasta aquí llega lo nuestro y no te me altere, no te quedes Cuando no me tengas, tú te vas a lamentar y de una vez te digo que no te arrepentirás No tendrás mis besos ni tampoco caricia ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar Eso yo no lo creo, tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Venga, explícame qué pasa, que me buleo Yo presiento que es lo nuestro, tú te pones feo Ya yo me cansé, que me digan mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Pero tú sabes que tú ya yo soy, soy Y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quieres y me amas Que como yo nadie te roza en tu cama, pero porque tienes amarga en tu piel Si me dices, mis amigas que lo vieron en la disco Háblame claro y no te pases, no te listo Si yo me entero sé que vas a perder ¿Cómo dices? Vas a perder ¿Cómo dicen las mujeres? Vas a perder ¿Cómo es? Vas a perder ¿Cómo dices? Vas a perder Yeah, 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 yeah